Ya se había hecho una negociación con el gobierno del presidente Trump que comprometía la autonomía energética de México y el presidente López Obrador dijo no vamos a aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Después de muchas discusiones y tensiones se logró el actual Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá en favor de México. Se aceptó la propuesta del presidente López Obrador. Ha aumentado la inversión pero también el salario porque no se ha apostado como antaño a hacer crecer la economía con salarios bajos sino se ha luchado porque crezca la inversión pero también los salarios. Y eso es un logro importantísimo. Es la base sobre la cual la doctora Sheinbaum quiere construir el segundo piso de la cuarta transformación y le vamos a ayudar a lograrlo.